Música Es el negro, el de black, demostrando que el triculo del clan El prende el parán, pam pam, FDM Aquí nadie detiene, eh No detiene, eh, y no detiene Se esti, bro, bro, brother, man FDM, 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 yeah FDM, 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 yeah FDM, 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 yeah FDM, family, fa, fa, family Daddy, neto, de black, peque Lo hacemos por cultura y tú lo haces por los billetes Daddy, neto, de black Peque, venimos a un barrio humilde llamado FDM FDM, agrupación que se mantiene Trabajando en la cultura pa' que esta localidad se llene De versos y argumentos, capacitación y buena obra Trabajándole bien fuerte para no comer de lo que sobra Más lírica, más empeño, reduciendo las problemáticas Más crítica el sistema, pero no afectan las temáticas Con coraje y orgullo, optimizando todas las áreas Somos diferentes a muchos, mejor llénense de nostalgia Aquí está el que te apoya, el que espalda te acrama El tal que te tiene bronca y un así sube sus palmas Una fría, una joda, una rumba, un baqueteo La nueva zona, el revese, lanzándose un rapeo Risas del Prado, Francisco de Miranda, uno y tres Y desde el dos fue que esto empezó a nacer Desde barrios viejos, tercera calle es la conexión Francisco de Miranda, es un barrio humilde, no vengo a hacerle propaganda No tienes que tener cuidado con quien te metes y con quien andas Y echarle ganas, y me di cuenta y comprendí de quienes son los reales panas Unos son deportistas y otros están pendientes de la rama Chimosos criticadores que por su barrio no hacen nada Por la mañana salen estudiantes y los que quieren ganar su lana Yo soy otro que me engancho Aquí de todo bodega, casa, parcela, campo y hasta rancho Hay rico, pobre, flaco y también cuerpo de gancho Se encuentran tuqui, boleta, así lo que nos vestimos, hancho Este bro es mi carnal Con ellos todos los días en esquina me pongo a rapear Muchos políticos prometen que mis barrios lo van a mejorar Pero como si no cambian ni al consejo comunal Hasta cuando en la calle se encontrarán niños de calzo Ni se entren a coñazo, ni se caigan a balazo Hasta cuando FDM se rayará con madrugonazo Sí, sí, se rayará con madrugonazo En cada esquina se siente la adrenalina Es como estar despechado y no tener pa' la cantina Escúchame y entiéndeme, he dejado tu falso invento Este bro es un evento neto, este es my intro Del día que nacimos, nacimos para vencer Dad y peque de planeta, fédeme completo La vida me fortalece, compa, podrá ver Que lo que estos chamos cantan no es cuba ni cuento De la vereda nueve al frente de los eucalitos Se escribió que te echan mitos Que hoy en día no creen en mitos Hijo de María Díaz y William el camionero Gracias por sus valores me he convertido en un certero Espero que sus buenos deseos nunca se vayan Sus miles de oraciones me acompañen donde vayan Sé que ustedes querían que yo fuera un ingeniero Pero la vida me ha enseñado en hacer humilde rapero A aquel rapero que derrima que está alto Y está entregando todo por dejar su barrio en alto En mi barrio se vacila FDM la familia Donde tiene que estar pila y lleva tu vida muy tranquila Pendiente con personas que desde lejos te vigila Que con chisme te aniquila, su pocresía lo fusila Es que hermano y que hermana, gaseana, gaseana semana Semanas de tarde, mañana a bodega Si ganan al treo farían y nala Pero a una persona son sanas y otras que no la son Hay que el lado de tizana, carajito lanzan forna Despierde su noción, se rapea de corazón Hay todo tipo profesión Carpintero, electricista, camionetero, gistacista Mototaxis de los Prados De buena gente, está rodeado Entre las calles de El Dojo En donde Peque se ha criado De Francisco de Miranda yo me siento inspirado Y orgulloso de mi barrio, humildemente enamorado Sube la mano si te sientes FDM Sube la mano si te sientes FDM Sube la mano si te sientes FDM Si no sube la mano, compas, porque de algo teme Sube la mano si te sientes FDM Sube la mano si te sientes FDM Sube la mano si te sientes FDM Si no sube la mano, compas, porque de algo teme Daddy, neto, de bla, peque Lo hacemos por cultura y tú lo haces por los billetes Daddy, neto, de bla, peque Venimos a un barrio humilde llamado FDM Venimos a un barrio humilde llamado FDM Yeah, este es Steve Brother, man Borralo Yeah Yeah Bro de grande su primer video profesional Vamos a la televisión Yeah Este es el barrio Este es Steve Brother, man Hermanos de calle, compas Mi gente, Villacura en alta Vamos, vamos pa'lante con Zamora televisión Bajándonos de una de las tomas de FDM Family La toma más peligrosa Yeah La toma la vamos a llamar No lo intenten en casa, no La vamos a llamar, ¿cómo se llama? El chico Valentino Borralo Este es Peque Bajándonos A FDM Bajándonos 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 ¡Suscríbete al canal!